Listo. Soy Ofelia, un personaje ficticio de Laura Hamlet, del dramaturgo William Shakespeare. Estoy enamorada de Hamlet y aunque mi padre Apolio no esté de acuerdo y por todas sus maniobras, Hamlet me señala de infiel y espía. Y debido a toda la perdición de mi padre me vuelvo loca y finalmente me suicido, muero ahogada. Mi escritor nació en abril de 1564 en Stanford, Reino Unido. Muere el 23 de abril de 1616. Sus obras fueron Hamlet, Roma y Julieta, Otelo y Julio César. Me gustan mucho las flores y me gusta cantar. Gracias.